Con la venia de la presidencia. Adelante, por favor. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Las cosas, si no tuvieran nombre, no existirían, pero la realidad es que existen. Es una frase del periodista argentino Diego Gándara. Cierto es que el primer paso para solucionar un problema es reconocer que existe, nombrarlo, visibilizarlo. Hoy, en el marco del Día Internacional de la Mujer, es de celebrarse la inclusión del concepto de violencia vicaria en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Para todos y todas es conocida la recurrente práctica de causarle daño, violentar o chantajear a tu pareja o expareja usando a los hijos, causándoles un daño que nos duele a nosotras. Esta práctica tan recurrente se ejerce principalmente de los hombres hacia las mujeres, lo que nos obliga a legislar en materia de género. Sin embargo, casos tan lamentables como estos pueden ser víctimas la mujer, pero también el hombre y por supuesto los mismos menores, por lo que debemos ampliar el trabajo legislativo. Debo mencionar que este martes el Senado aprobó un paquete de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero también al Código Civil Federal y al Código Penal Federal con el objetivo de reconocer y tipificar esta conducta de la cual les hablo. En Acción Nacional sabemos de la importancia que cobra este esfuerzo legislativo en el Congreso de la Unión y seguimos trabajando en legislar de manera integral esta conducta que, como ya lo reconocí, se ejerce en menor proporción en contra de los hombres y que lamentablemente deja descubiertos a los menores y por ende no se garantiza el principio superior de la niñez. Pero hoy, 8 de marzo, me honra presentar a consideración de este pleno el dictamen con proyecto de decreto con el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo que representa para nosotras las mujeres un gran avance. Este dictamen en particular es fruto del amor que miles de mujeres tienen a sus hijas e hijos y que a pesar del inmenso dolor siguen luchando contra el miedo, contra la violencia y la ausencia de un marco jurídico que las proteja y que permita que accedan a la justicia. Porque hasta en eso, hasta para tener acceso a la justicia, las mujeres les seguimos batallando. Hoy, 8 de marzo, en esta misma tribuna recordamos la lucha histórica de miles de mujeres que nos demanda entregar a nosotros como diputados y diputadas resultados y acciones que sumen la igualdad de oportunidades y la justicia, que no es una concesión, sino un derecho. Un día como hoy recordamos a las víctimas, las nombramos en voz alta, las reconocemos, visibilizamos y en su nombre exigimos que sus casos no queden impunes. Un día como hoy también el presidente nos da la espalda y se amuralla en Palacio Nacional para no escuchar las exigencias de esta ola violeta. Un día como hoy nuestro presidente violenta a las mujeres que no se someten a su voluntad, como lo está haciendo con la ministra presidenta Norma Piña. Sin embargo, no hay muros que puedan silenciar nuestra lucha, ni hombre por poderoso que se sienta que nos logre intimidar, porque si tocan a una estamos todas para responder. Seguiremos nombrando las cosas por su nombre para que no exista agresor, violador o feminicida que siga paseando con impunidad, que nuestra voz haga eco en esta legislatura y que se escuche el grito de las que ya no están. Es cuanto.